Bueno, en este último bloque nos acompaña Clara Villar de Herbó. ¿Cómo le va? Villar de Herbó. ¿Cómo le va? Villar de Herbó. Nunca lo voy a decir bien. Complicado, Al. Buenos días, buenas tardes a todos. No hice referencia a tu tamaño. No, no, está muy bien. Y el acogido no te preocupes que me ha costado toda la escuela secundaria y primaria. Días jueves, días de estrenos. Uno solo, pero te aseguro que el más esperado. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. Relatos salvajes. La película está estructurada en seis episodios que alternarán el suspenso, la comedia y la violencia. Teniendo entre sus principales referentes a cuentos asombrosos. La serie de televisión creada y producida por Steven Spielberg. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control, cruzando la delgada línea que separa a lo civilizado de la brutalidad. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? Forro. Te decía, el único pero el más esperado, que viene retrasado, pero que finalmente se estrena en el día de hoy. Ayer fue la ban premier de esta película. Son seis relatos que parece al primer tema que no tienen nada que ver, pero que en realidad retratan la violencia que brotan estos personajes con cada una de esas historias en situaciones cotidianas, pero que se manifiestan esas cosas que uno no quiere, que se manifiesten y que tienen que ver con la violencia y con la falta de racionalidad total. Anoche fue la ban premier, hubo muchos famosos, parece que las que más se lucieron fueron las mujeres. Estuvo Eugenia Tobal, estuvo Dalma Maradona, estuvo Claudia Villafáñi, estuvo Anita Pauls, estuvo Jamin Stewart, todas vestidas de rojo, con el color rojo que se viene para esta temporada. También se destacó Nancy Duplá, que fue con su marido Pablo Echari, parece ser que estaba muy escotada la señora Nancy Duplá, así que se destacó en la noche. Tiene con qué, sin duda. Esta película se filmó en Salta, en Jujuy, en Buenos Aires, es muy esperada, porque precisamente es el regreso de Damian Cifrón al cine, que hacía unos años que nos tenía ahí esperándolo. Por supuesto lo trae Adarín, Esbaraglia, gran elenco, es para ir a verlas recomendadas, por supuesto que tiene tres claritas, si tuviera diez también se las pondría, me parece que es imperdible y no hay que dejar de ir al cine. Bueno, ¿tenemos la otra cortita? Tengo otra cortita, que tiene que ver con, hoy yo sé que es jueves, que es día de estreno, pero me escapé un poquito, porque tiene que ver con la señora Gelinek, la señorita Karina Gelinek. También con un debut que fue y vino, que no se sabía si iba a estar en el ciclo, somos nosotros al mediodía, el ciclo de Doman en Canal 13, que primero era co-conductora, que después iba a ser panelista, finalmente ingresó como co-conductora, por lo menos fue lo que ella creyó, cuestión que no estuvo contenta para nada con su participación, y la gota que rebalsó el vaso fue en el día de ayer, cuando le iban a hacer una entrevista a Rifle Varela, y ella pidió que por favor quería hacerle el cuestionario, y Doman le dijo que no, que el cuestionario se lo tenía que hacer él con el equipo, y que en todo caso ella sí quería, podía terminar un mano a mano los últimos minutos con el rifle, que entre paréntesis en algún momento ella coqueteó con el rifle vía Twitter, bueno, cuestión que se enojó, se fue enfurecida antes de la entrevista, por Tazo de por Medio, incluso se habló de algunos empujones, dijo que ella no necesita, de que Doman, habló del conchero, como que a Doman le faltaba el conchero, no le daba lugar, por supuesto a Doman le salió a decir que no la necesita en el día de hoy, hicieron algunas entre risas, algunas cargadas, dice que se va a Miami a trabajar, y finalmente dejó el ciclo, se ve que estaba también buscando alguna excusa para irse, lo resultó, no pierde nada la televisión, digamos, hay gente que le gusta, es muy divertida, no se entiende hasta qué punto es así, hasta qué punto es personaje, pero bueno, Karina se va a Miami a las palmeras, parece a trabajar. Yo te digo la verdad, me quedo con Karina Jeniné, porque es divertida y además es hasta más agradable de verla. Es auténtica por lo menos, o bueno, eso es lo que nos deja creer. La verdad es que sí, muy divertida, muy divertida. Bueno, veremos, gracias Clarita. Bueno, ustedes, cortito, hoy será hasta mañana, pero contenta. Muy bien. Bueno, hacemos la última pausa, señores.